La provincia de Jaén ha perdido más de 22.000 habitantes en los últimos cuatro años. En el último año, la pérdida de población es bastante acusada, con 6.226 menos, según lo inscrito en el padrón continuo a 1 de enero de 2016. Según este último censo, Jaén cuenta con 647.944 habitantes. Hace cuatro años vivían en la provincia 672.242 personas, en concreto 22.298 más. La pérdida de población se debe a varios factores, menos nacimiento, llegada de un menor número de inmigrantes o la salida de ciudadanos naturales de esta provincia hacia otro destino, incluso fijando su vista fuera de España, en busca de trabajo u oportunidades laborales más captivas.